Bueno, nos vemos pronto. Linda Varinas, Tierra Llanera, Camino de Palma y Sol. Aquí nos estamos despidiendo de la ciudad marquesa, capital de los llanos de Venezuela. Arrancando para Argentina, 10 y 20 de la mañana de hoy, sábado 15 de diciembre. Se me eriza la piel de pronto. Y ahora aquí vamos. Diga hola. Nos vemos pronto. Y como dice aquí, en este deteriorado aviso, feliz viaje. Vamos en dirección hacia la capital de la república. Así que nos vemos pronto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!